Paz de Cristo, pueblo de Dios, gracias en este día por entonizar nuestro servicio en línea. Yo sé que en este día la alabanza y el mensaje va a ser de grande bendición a su vida. Le invito a que abra su corazón, abra su oído y reciba lo que Dios tiene para usted. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en estos momentos, Padre, sabemos que la alabanza y el mensaje que tú tienes para tu pueblo hoy va a ser de bendición. Señor, que donde llegue este mensaje sea de bendición, transforme la situación y bendice en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y gocen de nuestro servicio. Paz de Cristo, iglesia, en esta noche te queremos invitar ahí donde estás, sintonizando desde tu casa. Te queremos invitar a alabar y glorificar el dulce bendito nombre del Señor, porque Él es digno de ser alabado. Alaba a Dios con nosotros. Aleluya. Yo voy a vivir por lo que sé. Yo sé que vives en mi interior, mi fuerza, mi confianza pongo en ti. En ti todo es posible, yo todo lo puedo, eres quien me da el poder, nada es imposible. En ti he sido libre, cadena se rompe, ahora vivo por ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que sé. Yo sé que vives en mi interior, mi fuerza, mi confianza pongo en ti. En ti todo es posible. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo, eres quien me da el poder, nada es imposible. En ti todo es posible. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él es poderoso y fiel. Aleluya. Cré en ti, Cré en ti, Cré en ti, Jesús Cré en ti, Cré en ti, Cré en ti, Jesús Cré en ti, todo es posible, yo todo lo puedo Tienes que me dar poder, nada es imposible En ti he sido libre, la tierra se rompe Ahora vivo con fe, nada es imposible Cré en ti, Cré en ti, Cré en ti, Jesús Cré en ti, Cré en ti, Cré en ti, Jesús Señor creemos en tu fielidad en esta mañana, en esta noche, Señor Tú eres digno, Aleluya Te adoramos, Señor, en esta noche Tú eres digno El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está, se regocijará Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está, se regocijará Cubierto está de luz Venció la oscuridad Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Con presor de todos eres Digno de alaban Y me servirán Y me servirán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo eres Digno de alaban Y me servirán Cuán grande es Dios Y me servirán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán claro eres Dios Cuán claro eres Dios Cántale cuán claro eres Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Te adoramos en esta noche Paz de Cristo pueblo de Dios Dios bendiga a nuestro equipo de alabanza Que bendición espero que fue de bendición a sus vidas Vamos a entrar en la palabra del Señor En esta hora Esta semana el Señor Este versículo en mi vida Yo lo voy a compartir con ustedes Se encuentra en primera de crónicas Capítulo 4 Versículo 9 Y Jabez fue Más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre llamó Jabez Diciendo por cuanto Lo di a luz Lo di a luz en dolor Y embocó Jabez Al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y tu mano estuviera conmigo Y mi lebrares del mal Para que no me haga daño Y le otorgó Dios Y le otorgó Dios Todo lo que él pidió La Biblia nos habla de este varón Llamado Jabez Y nos comienza a decir un poquito De su carácter Nos dice que él era más ilustre Que sus hermanos En el Antiguo Testamento La palabra ilustre Da una referencia a peso Al carácter de un varón De un hombre Era más noble que los demás Quizás por causa De su estudio De su caminar Era un hombre de oración Porque vamos a mirar aquí Que él sabía como orar Y es lo que separa al hombre Del hombre común La manera en como Él camina con Dios Y especialmente en medio De situaciones Y en medio de pruebas Como vamos a mirar En la vida de Jabez Miramos en la escritura Muchas veces cuando Dios Iba a hacer algo grande En la vida de un hombre Porque el nombre Lo conectaba con su destino Y aquí miramos que El nombre de Jabez Lo conecta Con dolor Con miseria Con aflicción Es lo que significa Es lo que significa el nombre Jabez La vida nos enseña En Génesis Que Dios cambió El nombre de Abraham A Abraham O padre Exaltado A padre de naciones Cambió el nombre De Jacob A Israel Usurpador A uno que Lucha con el hombre Y con Dios Y vence A Simón Barjona A Pedro O uno que ha escuchado A piedra Y hay referencias Hay muchas referencias En como Dios Ha cambiado nombres Para cambiar sus destinos Pero no fue así Con Jabez Jabez El Señor no decide Cambiar su nombre Lo mantiene allí Algo aconteció Cuando nace Jabez Que su madre dice Me causó grande Dolor El nombre de Jabez Lo conecta Con su identidad Su vida va a causar O va a haber Mucho dolor Donde quiera que iba Él Lo recordaba De su existencia Su conexión A dolor Yo creo que Su autoestima Había una sombra De dolor De una sombra Oscura Que perseguía A este hombre Como muy posible En nuestro pasado Ha habido Una sombra Que parece Que nos ha perseguido Desde el nacimiento Y ahorita A lo mejor también Y quizás el presente Dolor Frustración Desánimo Porque el nombre Lo conectaba Con su destino Y aquí Jabez Estaba conectado A un destino De dolor Mucha gente Aquí Que ha pasado Por situaciones Tan difíciles En la vida Y hay que pelear Para romper Esas barreras Que parece Que nos quiere Mantener Durar En el territorio Del dolor Del dolor Y de aflicción Cuando yo Comienzo A pensar De esto Yo Pienso En mi juventud De mi niñez De muy temprana edad De pequeño Mi padre Murió a la edad De un año Yo nunca Nunca lo conocí Murió De alcoholismo Y tenía una madre Muy joven Y me dejó Con una niñera Cuidándome Y me platican Que me dejó Y me gustaba Mucho el hielo Y agarré una botella De Drano Y comencé A ingerirlo Y me llevaron Al hospital Y hicieron Muchas cosas Pero parece Que desde mi niñez Comenzó El dolor En mi vida El territorio Que me pertenecía Era un territorio De dolor Comencé También En un hogar Inconverso Con drogas Y pandillas Pero yo Me decía Creciendo Tiene que ver Más De esto En mi vida Como a lo mejor Muchos de ustedes Están diciendo Ahorita Tiene que ver Más Que esto Más allá Yo me hacía La pregunta Pero yo no sabía Que había más allá Yo nada más Me decía Tiene que ver más Que este Territorio De dolor Y de aflicción Que parece Que desde mi niñez Me ha Perseguido La Biblia nos dice Que Jabez Invocó En el versículo 10 Invocó Al Dios de Israel Diciendo Oh si en verdad Me bendijeras La bendición Del Señor Él sabía El valor De una bendición El poder De una oración No cualquier oración Pero una oración Que iba a cambiar Mi situación Una oración Que iba a cambiar Y levantar Y expanderme Y sacarme Y cambiar Mi situación Que me quiere Detener Bajo este Yugo De dolor Una oración Seria Que hace Jabez Ella no quería Que su vida Continuara Como estaba En su oración Te dice No Señor Yo necesito Algo divino Que entre En mi vida Y cambie Mi situación Para siempre Ahorita en la vida Que vivimos Necesitamos Hacer Esos tipos De oraciones Yo no sé Que te rodea Que cerco Te tiene Que territorio En que territorio Te encuentras Pero déjeme Decirle una cosa Que hay poder En el nombre De Jesucristo Hay un Dios Que contesta Oraciones Jabez Tuvo que estudiar Las escrituras Tuvo que leer De ejemplos En el antiguo Testamento Especialmente El pueblo De Israel Cuando se encontraba Bajo el yugo De faraó Allí en Egipto Y la presión Y siendo esclavos Y nos dice En Éxodos Capítulo 2 Versículo 23 Al 25 Que aconteció Después de muchos días Murió el rey De Egipto Y los hijos De Israel Gemían a causa De la servidumbre Y clamaron Y subió Al Dios El clamor De Dios Con motivo De su servidumbre Y nos dice La escritura Y oyó Dios El gemido De ellos Y Dios Los liberó Él también Quizás Escuchó La vida De Jacob De como Dios Cambió su nombre De Jacob Usurpador Porque era su destino Él no fue El primogénito Él siempre Correteando La bendición Nunca Pudiendo Alcanzar La bendición Pero era un hombre Que deseaba Que Dios Lo bendijera Y allí En Génesis 32 25 Cuando Nos dice Cuando él Comenzó A luchar Con el ángel Cuando el varón Vio Que no podía Con él Tocó el sitio De su encaje De su muslo Y se descoyuntó El muslo De Jacob Mientras que Él luchaba Y dijo Déjame Porque raya Al alba Y Jacob Le respondió No te dejaré Si no Me bendigas Él dijo Voy a No te voy a soltar Hasta que tú Me bendigas Era la oración De Jabez También Encontrándose En un lugar Él está diciendo Tiene que ver Más que esto Tiene que ver Más allá De mis fronteras De mi territorio Que tú me bendigas Señor Hay que orarle Al Señor Decir Hay que pedirle Al Señor En esta época En este tiempo Yo sé que hay gente Ahorita que está pasando Por dolor Ahorita Físicamente Emocionalmente Espiritualmente Pero hay que orar Señor En medio Que eso no me vaya A definir Que eso no vaya A ser mi identidad Hay que orar Y que el Señor Nos levante Seamos más Honrados La honra Te eleva A pesar Del dolor La oración Cambia Y ensancha El sitio De donde me encuentro Señor Necesitamos que orar Que Dios Nos bendiga Que una mano De Dios Intervenga Y nos engrandece Por eso dice Ensanchará Ensancha Mi territorio Pidió Él Y que tu mano Estuviera conmigo Y me guardes Del mal Para que no me cause dolor Él está diciendo Señor Cuando tú me comiences A bendecir Yo quiero perder Mi enfoque Pero quiero que Que me lleves A un territorio Donde ya No estoy conocido Por dolor Donde la sombra De mi pasado Me está dominando Mi situación Mi circunstancia Ensánchame Engrandéceme Señor Pero quiero que Tú vayas conmigo Mi matrimonio A lo mejor Hay dolor En tu matrimonio Ahorita Y te miras Encajado Allí Con una situación De no sé Cómo voy a cambiar Argumentando En puro dolor Y no miras Una salida La bendición De Dios Te ayuda A salir Y ensanchar A lo mejor En tu negocio Tus finanzas Tu hogar Tu salud Yo sé Yo sé Que últimamente He estado Escuchando De mucha Gente Sufriendo Con sus emociones Con su físico Y pensando Señor Esto es Que me tiene Encajado Hay que orar Que Dios No bendiga Y que tú No bendiga Señor En sancha Hazme Llévame Más allá Aleluya En sancha Dice Escrituras En Isaías 52 54 2 En sancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Desfuerza tus estacas Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Dios le está diciendo Quiero bendecirte Hay más allá Y tu descendencia Heredará Naciones Habitarás En ciudades Asoladas Llévame Señor Javi está diciendo A un territorio Donde mi pasado Ya no me domina Donde ya no hace Sombra Sobre mí Ensánchame Llévame Más allá Él miraba El territorio Que había heredado De sus padres Y se tiene que ver Más allá Hay cosas Que heredamos De nuestros padres La naturaleza Caída El fracaso El pecado Pero ahora En Cristo Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Hay una vida Más allá Que el dolor Del pecado Y del sufrimiento Dios Señor Que tú me bendigas Me acuerdo Cuando yo llegué A la iglesia Por primera vez Atado con drogas Y vicios Y dolor Y yo le dije Señor Si tú eres De de veras Enséñame Gloria a Dios Necesitamos que decirle Al Señor Retar al Señor Que tú me bendigas Necesito Algo divino Que entre en mi vida Mucha gente Ahorita Que necesita La mano de Dios Que intervenga Y cambie La persona Y la situación Y le dice Que tu mano Estuviera Estuviera conmigo La mano De Dios En la escritura Significa el poder De Dios La autoridad De Dios La sanidad De Dios La dirección De Dios Cuando está diciendo Que tu mano Este conmigo Señor Cuando tú me comienzas A engrandecer Y sacarme de esto Yo no quiero Que tú te apartes De mí Quiero que tu bendición Tu mano Tu poder Tu dirección Tu guianza No me quiero Olvidar de ti Ahorita que te estoy Buscando Ya que me saques De esto No me quiero Olvidar de ti Señor Porque hay mucha gente Que después de que Salgan de esta situación Y se comiencen A levantar Se van a olvidar De como Dios Los ha cuidado Y comencen Sus vidas Rutunarias De nuevo No Señor No me quiero Olvidar Cuando tú me comienzas A bendecir Quiero que tú Estés conmigo Si no No quiero ir Necesito que tu mano Esté conmigo La Biblia dice En Efesios 1 19 En el versículo 20 Y sentándose A su diestra En lugares celestiales Hablando de Cristo Él está sobre todo Principado Autoridad Poder Señorío Sobre todo nombre Que se nombra No solo en este siglo También el venidero Es la mano de Dios Y me guardes Del mal Para que no me cause Dolor Javier sabía De que cuando Dios Comienza a bendecir A el enemigo Somos un blanco Para el enemigo Él va a querer Jalarnos Y detenernos De que no salgamos Que pensemos Que no podemos Que aquí No hay más allá Para ti No Pablo le dijo A los corintios Que no estamos Ignorantes De las artimanías Del maligno Javier le está diciendo Señor Cuando tú me comiences A bendecir No me dejes Que el enemigo Me vuelva a jalar Que me cause daño Líbrame Señor No quiero terminar No quiero terminar En miseria No quiero terminar En mi hogar Fracasado No quiero terminar En mi dolor Quiero que tú me bendigas Y quiero terminar Bien Gloria al Señor Yo sé que Vendrá la bendición Y parte de la guerra Espiritual Es parte del paquete Pero como Jesús Le dijo a los discípulos Cuando ustedes oren Oren de esta manera Y guárdenos De tentación Y libérdanos De todo mal Cuando comencemos A pedir al Señor No le creas La mentira A los diablos Créele las bendiciones A Dios Porque ninguna arma Forjada Puede prosperar Contra ti Y Él condenará Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mí Vendrá Dijo Jehová Dios nos quiere bendecir Y somos gente Bendecida Y te invito Que enboques Al Dios de Israel Y su nombre Es Jesús Aquel ciego Que no sabía Ni cómo orar Ni cómo pedir Él no me decía Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Era el suficiente Para agarrar La atención De Dios Para hacer el milagro En su vida A lo mejor Tú no sabes Cómo orar Yo no sabía Cómo orar Yo nomás decía Jesús No se necesita Mucho Por eso Nomás Poquitos versículos Aquí Y Dios hizo Un grande milagro Deuteronomio 28 Dice Bendito serás En tu entrar Y bendito serás En tu salir Y Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levanten Contra ti Por un camino Saldrán contra ti Pero por siete caminos O irán delante De ti Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo Aquellos que pusieras Tu mano Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te dé Ahí donde estás Ahí donde te encuentras No dejes que tu Tu pasado Tu dolor Te define Javes no Él embocó El nombre De Dios Y David le dice Y Dios Le otorgó Lo que Él estaba pidiendo Él es un Dios Que contesta Oraciones Te invito Que Enboques Ese nombre Que es sobre todo Nombre El nombre De Jesucristo Te invito Ahorita En medio De tu dolor Que ese dolor Que está haciendo Sombra Sobre ti En cualquier área De tu vida Que tú Enboques A Jesús Y le digas Señor Bendíceme Te invito Que inclines Tu rostro Señor En estos momentos Allí donde se encuentre Personas Que estén Escuchando Este mensaje En esa situación Padre En el nombre De Jesucristo Bendice A lo mejor Se encuentran En un territorio De dolor Y no pueden Mirar más allá Pero Señor Que ese sentir Que tú pones En nosotros Que hay más allá Y tu bendición Que tú Intervengas Divinidad Entre el Señor Y cambie Y ensanches Y sanes Hogares Matrimonios Vidas Enfermedades Bendice Padre En el nombre De Jesucristo Amén Bendiciones Gracias Por entonizar Nuestro servicio Sé que la palabra De Dios Y la alabanza Administró a su vida Y sé que Gente que Por primera vez O segunda vez Está escuchando Esto Y a lo mejor Usted se encuentra En una situación De grande dolor Una circunstancia Donde Ya no hay salida Y este mensaje Le ha ministrado Pero a lo mejor Usted no sabe Cómo orar O cómo invitar O qué paso tomar Para invitar Al Señor En su vida Yo sé que ahorita Que por causa De las limitaciones No nos podemos Entrar en su casa Físicamente Pero a través De este medio Le voy a invitar Cómo orar Si usted desea Invitar a Jesús A su vida Es el primer paso Hay que invitar A Jesús A nuestras vidas Oremos de esta manera Señor Jesús Yo no sé Cómo orar Yo vengo De un Un trasfondo Muy dificultoso Y Señor Todo lo que he conocido Que habló este Pastor de dolor Me ha hecho Sombra sobre mi vida Pero Señor Yo sé que hay Más allá Y en estos momentos Padre Yo abro mi corazón Y te recibo Que entres En mi vida Que tú tomes Control De mi vida Y que tú Bendigas mi vida O a lo mejor Mi matrimonio Señor Tú sabes Que estoy Al punto De divorciar O del dolor O no sé O mi hogar Cualquier situación Sea Señor Tú toma control Y bendíceme Señor yo te pido Que tú me ayudes Si tú has hecho Esta oración Es el primer paso Y estamos aquí Para ayudarle Que usted se pueda Acercar al Señor Con toda libertad Búsquenos Contáctanos Y estamos para hacer Una bendición Y al pueblo de Dios Gracias por compartir Este mensaje Con sus amigos Y familiares Y gracias por su apoyo En sus oraciones Gracias Y gracias también Por su apoyo Económicamente Y fielmente Al Señor A través de sus ofrendas Y diezmos Yo les pague Y yo les bendiga Bendiciones